Hola y bienvenidos a todos al canal Llena Tus Bolsillos y estamos en un nuevo vídeo en el que voy a explicar unas nuevas tareas que han aparecido en Mudet es las tareas Carrusel, voy a explicaros de qué tratan, cómo funcionan, cuánto dinero vamos a ganar con ellas y vamos a pasar a comenzar lo que es la información que es prácticamente reciente las tareas Carrusel es una opción más que han añadido en Mudet esto hace que no quite ninguna sino si incorpora toda esta gran cantidad de tareas que tenemos en esta estupenda plataforma para ganar dinero con anuncios que es Mudet las tareas Carrusel constan en ver una serie de grupo de páginas la cual vamos a validarlas al final de terminar ese grupo de páginas y nos vamos a ir sumando al Carrusel, ese Carrusel va desde el 0% al 100% que significa que cuando nosotros alcancemos el 100% de este Carrusel vamos a poder acreditarnos el dinero de estas tareas antes no, una vez que lo completamos al 100% las vamos a acreditar condiciones que se deben de cumplir para poder acceder a estas tareas tendríamos que haber completado mínimo y validado 200 tareas comunes una vez que hayamos hecho eso se desbloquean las tareas Carrusel y podemos acceder a ellas y empezar a visualizarlas y a generar dinero estamos en la plataforma de Mudet y yo ahora mismo no voy a poder enseñaros a acceder dentro de las plataformas pero tengo unas capturas hechas donde tengo detallado cada paso cómo hacerlas para que entendáis cómo funcionan en Mudet aquí en la sección de tareas se ha añadido tareas Carrusel pulsamos sobre ella y se nos abre la sección de tareas Carrusel aquí nos dice que a mí en mi caso a ver si me deja bajar que me faltan 50 tareas para desbloquearlo ¿esto por qué es? porque nosotros cuando tenemos 150 tareas comunes completadas ya podemos solicitar la recompensa dentro de Mudet que es esto de aquí que ya en futuros vídeos os explicaré en qué consiste bueno, desde aquí aparecería un botón y accederíamos a las tareas Carrusel aquí abajo una vez que entramos nos aparece una cosa así aquí aparecerán 20 carruseles disponibles y los carruseles realizados nosotros pulsaríamos en iniciar Carrusel y una vez que se nos inicia se nos abre una página y tenemos que ir a la parte de abajo del final aquí en esta barra negra que veis aparece enlace Carrusel pero cuando entremos van a aparecer un contador de 20 segundos que va a ir hacia atrás cuando llegue a cero va a aparecer enlace Carrusel van a ser 2, 3, 4 páginas en las que vamos a tener que hacer este proceso simplemente damos enlace Carrusel se recarga otra página no tenemos que abrir ni cerrar nada y en el mismo proceso 20 segundos cuando llegue a cero damos enlace Carrusel nosotros cuando hayamos hecho un grupo de páginas llegará un punto en el que nos aparecerá enlace Código esto que significa que nosotros vamos a poder acreditar este grupo de tareas pulsando en enlace Código nosotros pulsamos y nos aparece un mensaje en el navegador donde aparece un código este código lo copiamos y lo pegamos aquí abajo en esta página es donde nosotros hemos dado lo de iniciar en esta de aquí en esta página es donde volveríamos y al volver allí nos aparece lo que va siendo el código lo pegamos aquí damos al botón de validar y automáticamente nos da un 5% del Carrusel nosotros hemos hecho ese 5% y nos da a vamos a por otra lo que hace es volvernos a llevar a esta página le damos otra vez a iniciar Carrusel y volveríamos con el proceso que os he explicado antes que es enlace Carrusel 20 segundos enlace Carrusel 20 segundos hasta que nos vuelva a aparecer enlace Código una vez que hemos alcanzado el 100% del Carrusel nosotros nos iríamos a la página anterior y nos aparecería una suma o resta y aquí abajo que no lo he llegado a capturar nos aparecerían para marcar una opción de diferentes números aquí en este caso interrogación menos 2 es igual a 1 pues aquí iría 3 menos 2 es igual a 1 nosotros pulsaríamos y nos aparece este mensaje 100% completado ya lo tienes en tu monedero simplemente lo que ha pasado es que automáticamente nos han acreditado este dinero en nuestro balance sin tener que hacer nada más nosotros en el momento que completamos este último captcha automáticamente se nos acredita el saldo y esta forma es como se realizarían las tareas aquí en MUDET las tareas Carrusel notas aquí he añadido una parte que es notas finales sobre las tareas Carrusel los he explicado las tareas solo se pueden hacer una vez cada 24 horas estas se reinician a las 12 de la noche horario español es decir hora Madrid y tenemos que tener 200 tareas comunes validadas para poder desbloquear esta sección y deciros lo que he ganado yo soy de España y esta cantidad puede variar en función del país de los anunciantes que puede cambiar dependiendo de esos dos factores a mi una vez completados fueron algo más de 6 céntimos lo que se me acreditaron en mi balance que si merecen la pena las tareas comunes si nos enfocamos en MUDET y en generar lo máximo si la verdad que merecen la pena si todos los días no podéis completar todo este tipo de tareas yo lo que principalmente os aconsejo es centraros en sacar el bonus o la recompensa y si tenéis margen de tiempo tenéis la opción de activar las tareas carrusel que bueno son una cantidad extra de ganancias que nos van a hacer sumar dinero en nuestro balance MUDET y bueno así ha sido el vídeo espero que os haya servido la explicación de las tareas carrusel que se han incorporado recientemente aquí en MUDET si os ha gustado el vídeo darle a like si os gusta el contenido del canal suscribiros y aquí en llena tus bolsillos nos vamos viendo en siguientes vídeos adiós MUDET